Muy buenas, ¿qué tal todo? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido a ICAN Alliestramiento Canino, donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Si estás aquí, probablemente sea porque tu perro ladra mucho cuando se encuentra con un perro, cuando ve una moto en movimiento, se pone a tirar como loco y a ladrar y bueno, pues crees que tu perro es reactivo. Pues en este vídeo vamos a hablar hoy sobre eso, sobre la reactividad en los perros, un tema muy importante. Veremos qué es, sus motivos y cómo solucionarla. Así que si te interesa, quédate que comenzamos. La reactividad canina es un problema muy común actualmente, a veces incluso agotador, tanto para el perro como para su familia. Pues tener que estar siempre atento a las conductas de tu perro, pues oye, en el día a día esto es agotador. Pero antes de nada, ¿qué es la reactividad canina? Pues se refiere a una conducta exagerada o agresiva de tu perro frente a ciertos estímulos, tales como otros animales, gatos, otros perros, vehículos en movimiento, personas... Una situación que es todo un desafío para las familias que tienen un perro con este problema y más si el perro es de tamaño grande, pues oye, hay mucho peligro de que ese perro nos tira al suelo y al final ocurra un accidente. Pero bueno, no os preocupéis que aquí estoy para ayudaros. El primer paso siempre para solucionar la reactividad en tu perro es que identifiques la causa de esta reactividad. Esto será crucial para entender por qué tu perro se comporta así. Pues puede ser por miedo, por inseguridad, por falta de socialización o por experiencias previas negativas. Por lo que quiero que entiendas que el estímulo en cuestión que hemos hablado anteriormente hace que tu perro se sienta incómodo, inseguro, haciendo que el perro entonces reaccione de una manera sobreexitada porque no sabe cómo manejar la situación. En el perro, en el momento en el que se encuentra con el estímulo detonante de la reactividad, la interpretación de la realidad se distorsiona completamente y provoca conductas desproporcionadas como gruñir, ladrar, erizarse, abalanzarse y por supuesto tirar de la correa. Porque claro, sí, la reactividad ocurre sobre todo cuando el perro está con correa. Pues existen tres motivos principales por los que tu perro se muestra reactivo. El primer motivo sería por frustración. El perro se siente agobiado o cohibido por algún motivo. Por ejemplo, porque está amarrado a una correa o está tras una puerta o una valla. Y eso le provoca tensión cuando ve el estímulo. Tensión porque siente que no puede desenvolverse libremente cuando ve ese estímulo. Como por ejemplo, si siente miedo, pues no podrá huir y esto le provoca mucha ansiedad y agobio. Yo digo algo así como que los perros terminan actuando agresivamente o de modo reactivo hacia otro perro cuando están con correa, pues con el pensamiento siguiente de antes de que tú me ataques, te ataco yo. Por eso el sentimiento de agobio cuando estoy amarrado. Si estoy amarrado, no puedo huir si quiero y entonces voy a atacar antes para prevenir que me ataquen a mí. Y claro, de aquí esa sensación de que muchas veces el perro parece agresivo cuando ve a otro perro solo si va con correa. Pero si va suelto, el perro pues totalmente amigable y no pasa nada. Y efectivamente es por eso, porque el perro se siente incómodo, inseguro cuando va con la correa, cuando está amarrado, porque siente que no puede hacer lo que quiera en el momento y cuando lo necesite. El segundo motivo principal sería por miedo, es decir, tu perro se muestra reactivo porque realmente lo que está sintiendo es miedo. Así pues, la conducta reactiva también puede detonar porque el perro sea muy miedoso, cuando por ejemplo ve a una persona, otro animal o cualquier cosa. Y este miedo puede ser causado por una mala experiencia o por una socialización escasa o que ha sido incorrecta. Y el tercer motivo es por ser un comportamiento aprendido. Y es que puede ser que de algún modo le hayas reforzado la conducta reactiva en tu día a día. Y claro, si tú le has ido reforzando esta conducta ya sea de modo consciente o no te has dado cuenta, esa conducta pues poco a poco se va aumentando y al final ves esa conducta exagerada hacia el estímulo en cuestión. Por ejemplo, en la calle cuando veía a una persona, si tu perro tiraba de la correa le dejabas ir hacia esa persona y el día de mañana ya no solo es tirar de la correa sino que también ladra y le vuelves a dejar ir hacia esa persona y al final vas reforzando poco a poco esa conducta exagerada. Y claro, ya para más adelante cuando ve una persona, tu perro se pone como loco porque quiere ir con esa persona, porque venga a tirar, porque incluso venga a morder la correa y al final obtiene su recompensa. Entonces de este modo pues le has ido enseñando esta conducta reactiva o exagerada. Lo mismo ocurre con otro ejemplo que a veces me encuentro en consulta y que oye, es fatal. Y es por ejemplo cuando se le anima a perseguir a un gato y empieza esto como un juego. Mira un gato, vamos ahí en busca del gato. Empieza así, pero bueno, esa conducta se va aumentando, el día de mañana el perro se pone incluso a ladrar y tú sigues jugando ese jueguito y bueno, pues estás asociando esa conducta exagerada a un estímulo en cuestión. Por tanto, muy probablemente estás creando que tu perro sea reactivo a los gatos. Y bueno, ¿qué se puede hacer para solucionar esta reactividad en los perros? Pues te voy a dar dos consejos muy importantes. El primero es que practiques ejercicios de obediencia con tu perro. Debido a que en ese momento de reactividad el perro parece que no está en este mundo, que no escuche, que no hay manera que obedezca, es muy aconsejable que practiques los ejercicios de obediencia básicos para facilitarle, por supuesto, que obedezca también en ese momento. Pero claro, esto tendrás que empezar practicándolo en un lugar fácil, donde no esté, por supuesto, ese estímulo que detona la conducta reactiva. Fortalecer comandos como el quieto, el ven, el aquí o el estar paseando tranquilo sin tirar de la correa, será fundamental para que cuando te enfrentes a ese estímulo detonante, pues que tu perro ya tenga herramientas para poder gestionar mejor esa situación. Porque claro, estarás estableciendo una comunicación efectiva tan necesaria para estos momentos tan difíciles y desafiantes que son la reactividad. Y lo segundo que también te aconsejo que apliques es la exposición gradual. Es decir, debes exponer a tu perro al estímulo desencadenante y premia siempre las conductas tranquilas. Esto cambiará la asociación negativa a positiva. Pero claro, para empezar a premiar, a reforzar estas conductas de tranquilidad, primero tendrás que hacerlo a una distancia considerable. Y conforme el perro vaya mostrando más en repetidas ocasiones esta tranquilidad en esa distancia, poco a poco ir acercándote al estímulo. Y siempre pues premiando esas conductas tranquilas. Y por supuesto, con un premio súper motivador para tu perro, el que más le guste, ya sea comida o un juguete. Y lo que no se nos puede olvidar es que la paciencia y la constancia son la clave. Y es que no es un proceso que sea realmente rápido, es lento, requiere de varias repeticiones y de tiempo para que el perro vaya mejorando y aprendiendo. Además, no dudes en buscar ayuda profesional si lo necesitas. Recuerda que si vives en Sevilla te puedo ayudar presencialmente. Pero oye, que si vives fuera de Sevilla no te preocupes que también te puedo ayudar vivas donde vivas con las sesiones personalizadas. Porque al final cada perro es único y el entrenamiento se debe adaptar a las necesidades del perro. Y bueno, espero que el vídeo os haya gustado mucho. Si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta por aquí abajito si tienes alguna duda o comentarios. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!